Noticias Caracol tuvo acceso a la confesión que el empresario Eleberto Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia, le entregó a una comisión de la Procuraduría en Brasil. El polémico empresario reveló la hoja de ruta de los que serían los compromisos de algunos parlamentarios que habrían estado al servicio de la multinacional brasileña. María Camila Orozco con los detalles de la confesión. En su declaración, Eleberto Martorelli le entregó los compromisos que habría adquirido el grupo de congresistas denominado los Bulldozer. Además, reveló dos nombres nuevos de los intermediarios para que Odebrecht girara importantes sumas de dinero a las campañas presidenciales y una perla de sus hazañas en Colombia. Desde Brasil y ante un procurador delegado, Eleberto Martorelli reveló los compromisos que Otto Bull adquirió con Odebrecht y por los cuales habrían sido contactados más de ocho parlamentarios, hoy conocidos como los Bulldozer. Unas gestiones para darle vida a un contrato de estabilidad o blindaje jurídico para que el Estado no le cambiara a Odebrecht las condiciones fiscales y patrimoniales entre el inicio y el final de la obra. También estos compromisos. Que el contrato se quedara con una proyección hasta el año 2035, una garantía por los pagos por ingresos de peaje. La anticipación de vigencias futuras, una proyección de 2014. Incrementar los peajes. Ahí, dentro del punto de vista, era el 15% para ser incrementados en cinco años, básicamente 360 cada año. Unos compromisos que, según relató, se pactaron por el lobby de Otto Bull con congresistas y gobernadores, pero también por su cercanía con alguno de ellos. Yo conocí por lo menos tres o cuatro de ellos, cuando hubo el encuentro de los cuatro presidentes de la Alianza del Pacífico, que fue en Cali. Entre los pagos y aportes que Odebrecht hizo a cambio de gestiones o buscando abrirse espacios contractuales, Martorelli le confirmó a la Procuraduría dos aportes en campaña. Un millón de dólares que pagué a una empresa llamada Paddington en Panamá y también los pagos a Duda Mendoza de Óscar Iván Zuluaga. Un millón seiscientos mil dólares. Pagos que, según el testigo, se hicieron por el contacto que Luis Peña de la campaña Santos presidente y Daniel García Arisabaleta de Zuluaga presidente hicieron con Odebrecht, uno de los dos, con contratos con la multinacional. Conocí a Daniel. Ahí me presentó como prestador de servicios que estaba a la disposición para lo que yo necesitara. Daniel era consultor nuestro. Nosotros estábamos desarrollando juntos un proyecto de una iniciativa privada en Cali. La declaración de Martorelli también salpica a exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, entre ellas a Luis Fernando Andrade, con quien dijo haberse reunido en dos oportunidades de la ANI. Martorelli dijo que el lobby de Bula les permitió acomodar precios y reajustar condiciones contractuales. Siempre traía alguna información que pudiera ayudar inclusive a cambiar nuestro modelo para poder conseguir y llegar a un acuerdo con la ANI. El empresario explicó al ente disciplinario por qué las coimas pagadas a funcionarios y exfuncionarios nunca se hicieron en cuentas colombianas. El tema de las cuentas en el exterior. Dieciséis por ciento de IVA me iba a economizar. Antes de tramitar el crédito con el Banco Agrario para la obra de Navelena, narró Martorelli que con Otto Bula intentaron buscar un socio extranjero. La empresa presentada en Colombia fue Afavías, de origen portugués. Aquí también hubo pago de coimas. Afavías era una de ellas. Por esa gestión a Otto se le envió algo, como no recuerdo bien si fue 600 o 800 millones de pesos. En su confesión, el empresario brasileño dijo que el Estado colombiano les incumplió y lanzó esta perla. Decir que la corrupción es algo que es de Odebrecht es lo mínimo una hipocresía que nosotros entendemos como bastante relevante, porque nosotros no fuimos los que inventamos la corrupción en el mundo. Y advirtió que solo en Colombia la multinacional pagó más de 80 millones de dólares en sobornos para quedarse con importantes obras viales. La confesión de Martorelli será fundamental para que la justicia siga avanzando en las investigaciones que tanto la Fiscalía, la Corte y la Procuraduría tienen abiertas por los sobornos de la multinacional Odebrecht. Más de seis líneas de investigación en procesos se resolverían de fondo este año. Aquí les contamos quiénes son los protagonistas de esos expedientes. La promesa de la Fiscalía de terminar este año la investigación por los sobornos de Odebrecht es el abrebocas del fin de las vinculaciones por los pagos de la multinacional. En dos meses se inicia el juicio en contra de los empresarios que para el ente acusador habrían ayudado a dar apariencia de legalidad a los dineros que Odebrecht giró en coimas en el país. Se trata de Gabriel Dumar, Federico Gaviria, Gustavo Torres y Eduardo Zambrano. Otro proceso que tendrá que resolverse es el de lavado de activos que está vigente en contra de Basima Patricia Elías, prima del senador Ñoño Elías y quien fue imputada. Por su parte, en la Procuraduría y en la Corte Suprema se alistan decisiones de fondo por las gestiones y pagos que habrían recibido un grupo de parlamentarios denominado los bulldozers al servicio de Odebrecht. También el ente de control disciplinario entrará a definir de fondo las presuntas irregularidades en el préstamo que el Banco Agrario hizo a Ana Belena por 120 mil millones de pesos. Solo en Colombia, más de ocho personas fueron procesadas por recibir o ser intermediarios en la recepción de los sobornos de la multinacional. Este año también está previsto que la Fiscalía resuelva la situación jurídica de los hermanos Solarte, grupo que habría realizado gestiones para que Odebrecht resultara favorecida en el contrato Tunjuelo-Canoas. También se definirá la vinculación del actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien fue llamado a imputación por presuntamente recibir 200 millones de pesos de la multinacional para financiar su campaña a la gobernación de Boyacá. ¡Gracias!